¡Vecares, mijo! ¡Un, tres, cuatro! ¡Vecares, este garbanzo! ¡Alberto, si no va a ser hermano! ¡Vecares, hermano! ¡Hay que dejarlos solos! ¡Apárense! ¡Hay que dejarlos solos, por el jinete! ¡Un toro que se le da ante el reparo! ¡El reparo que nos mata! ¡Vecares, este garbanzo! ¡Cuidado, cuidado, mérdigo! ¡Busquen, no me arrozo! ¡Pero, lazo, lazo! ¡Vecares, hermano! ¡Vecares, hermano! ¡Vecares, hermano! ¡Vecares, hermano! ¡Pero jamás que el jinete, sí, señor!